Yo no me olvido de tu amor W Multimillion Records Pa' qué sirve un corazón roto Si solo late pa' extrañarte Mirando el álbum de fotos Logro torturarme Me doy los ojos y yo siento que estás aquí Pa' qué sirve quererte tanto Yo no me joder Con penas es si tú me quieres Yo no aguanto más Pa' qué sirve cuidarte tanto Si solo me hieres Yo no me acabo de ir a un cocho Pa' qué engañarte Pa' qué decirte Que no te quiero Que no soy triste Y que no moriré de amor Que no moriré de amor Que sin ti estaré mejor Que sin ti estaré mejor Pa' qué engañarte Pa' qué decirte Que no te quiero Que no soy triste Que no moriré de amor Que no moriré de amor Que sin ti estaré mejor Que sin ti estaré mejor Si te vas Si te vas No te vayas Conmigo Conmigo lo tienes todo No te vayas Oh, no te vayas lejos Por si te vas Por si te vas Por si te vas con quererme Para saber de ti No empiezo a necesitar No te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos Por si te vayas lejos Por si te vayas lejos Por si te da con quererme O si te da con amarme Y salgas a buscarme Si te vas Si te vas No te vayas lejos Por si siento que no puedo No empiezo a necesitarte Correr tras el rastro de tu amor No pierdo la esperanza De que algún día regreses W Cocho